A raíz del enlace religioso de Ninel con que no fue boda, decidimos poner sobre la mesa de debate las bodas más polémicas de los espectáculos. Pero antes, ¿qué les parece si juntos las recordamos de primera mano? El día de su boda para una pareja suele ser uno de los más felices de su vida. Pero en ocasiones no todo sale como se planea. La boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fue toda una odisea, pues jamás imaginaron que el día de su unión, una manifestación del movimiento Yo Soy 132, se ubicaría justo enfrente a la iglesia donde se casarían, tomando por compiato las calles de Regina y Bolívar en el centro de la Ciudad de México, complicando el paso de los invitados y hasta de los novios, que se juraron amor eterno en medio de gritos de protesta. ¡Muchachos del centro de la iglesia! Una de las bodas que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo fue sin duda la de Nurca y Bobby Larios en el año 2004, por el contexto en el que se llevaba a cabo, pues la actriz había dejado al productor Juan Osorio por Larios. El evento se convirtió en un zafarrancho luego de intentar impedir el acceso a los medios de comunicación por la venta de la exclusiva una publicación. En el 2011, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas llegaron al altar en Puebla. El evento resultó como se esperaba libre de polémica o escándalos, pero las condiciones no fueron las que imaginaron, pues Salinas atravesaba serios problemas de salud. Luego de estar hospitalizado por neumonía, pese a ello, el actor se negó a cambiar la fecha y una ambulancia estuvo en el enlace al pendiente de cualquier emergencia que sucediera. Entre las bodas más polémicas, también se encuentra la de Ana Bárbara con el aquel entonces reciente viudo de Mariana Levy, Pirro Fernández, o la de Chiqui Rivera en el 2019 con Lorenzo Méndez, donde el equipo de seguridad del evento golpeó y escupió a integrantes de la prensa. La más reciente de las polémicas uniones es sin duda la de Ninel Conde, que en pese a la pandemia decidió unir su vida a la de Larry Ramos, Sin imaginar lo complicado que se convertiría al realizar la boda ante las restricciones de las autoridades por la situación sanitaria. La actriz tuvo que cambiar de lugar el mismo día de la boda e incluso desinvitar amistades horas antes del enlace. Bueno, está tremendo esto y ahora le doy la más cordial de las bienvenidas. A compañeros y amigos periodistas, Vicky López, buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes, Emilio Morales, muy buenas tardes. Y Lalo Carrillo. ¿Cuál es la boda más polémica de todas las que ha sido Vicky López? Para mí la de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo porque ella involucró política, sociedad, espectáculos y además no es lo mismo en otras bodas polémicas que hay 10 problemas. Aquí no hubo 10 problemas, simplemente hubo 5 mil manifestantes en contra de la boda, más que estaba en transmisión en vivo, que tú has de recordar. Yo estuve en la boda, estuve en la boda. Que se incluso se canceló porque ya al final, al parecer, los manifestantes ya parecía que iban a tirar la puerta de la iglesia. Entonces, no nada más era el problema entre prensa y artista, sino también 5 mil manifestantes como los detalles. Yo creo que la más polémica de los siglos por los siglos, amén, la de Bobby y New Yorker. Porque además, ahí también era escondidas, estaba todo el escándalo con Juan Osorio, todos los periodistas nos brincamos la barda, hubo camarógrafos que en cuanto abrieron tantito la puerta, corrimos. Hubo portazo. El vestido de New Yorker era polémico. Me cayó encima. Me cayó encima. Tú te quedaste con el repórter. A ver, pero momento, momento, momento. A ver, a ver, a ver. Giselle, ¿eres reportera o guarura? No entiendo. En ese momento era reportera, pero yo les estaba diciendo, compañeros, por favor, ahorita se va a dar algo, espérenos. Nadie me hizo caso. Oye, ¿para quién? Para TV Notas. Ah, ok, TV Notas. En ese momento estaba yo en TV Notas. Yo soy de la idea y siempre lo he pensado, que cada quien mata las pulgas a su estilo. Y si TV Notas tiene el presupuesto para llegar a una, o el medio que sea, a una negociación, pues ni modo, lástima a los que no lo tenemos. O el presupuesto para inventar helicópteros o para hacer cosas. Pero en aquella ocasión todavía no había drones. Eran los helicópteros que llegaron y estaban transmitiendo en vivo todo lo que estaba pasando y toda esa trifulca cuando entraron. Porque aparte todo el personal que estaba del restaurante, todos fueron a apoyarnos, reporteros éramos muy pocos, pero todo el personal de adentro, igual todos así, pero fueron trancazos sobre trancazos. A mí me dan una rasgada. Claro, Carrillo. Pero amigo, yo creo que también en estos eventos, ¿a poco no me dejarán mentir? Igual pagan mucho las revistas y la labor de ellos es ocultarla, pero la de nosotros es investigar y ver la forma como la hacemos, ¿no? Tú te haces pasar por uno, llegas por otro. Y eso que las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora, porque ahora sí ya les prohíben como anoche, bueno, antenoche, Ninel, que no sean los celulares, cero transmisiones, ¿no? Porque es un arma para ellos, les echan abajo el negocio. Bueno, pero también quitábamos los celulares, no había tanto en las redes sociales, pero para que no sacaran las fotografías y al siguiente día no salieran en los programas que estaban en los programas. Pero aún así a Ninel Conde no le funcionó, a pesar de que quitaron, hubo filtros de seguridad, salió en cuatro programas, imágenes, salió el pastel, el menú, los frijoles, el mole de olla. Oye, pero qué mala onda, el invitado, el que filtró todo, quién habrá sido el invitado. Pero sí serán invitados, mesero. Vamos a ver, pero ¿qué opinan de la decisión tan precipitada de Ninel de casarse con el señor Larry Ramos? Yo creo que fue más que amor, una venganza contra Giovanni Medina, para decir, sí puedo, me estás haciendo la vida imposible, no me dejas ver a mi hijo, pues ahí te va, y me caso porque me caso. No sé si sea legal o no sea legal, porque unos dicen que fue el pastor. Fue legal nada más religiosamente. A ver, yo hablé con Ninel, ya me lo dijo, no me casé, no me casé. Una bendición, una bendición. Fue una bendición nada más de mi religión. Pero también quién le crea a Ninel si un día antes en sus redes salió diciendo, yo no me caso. No, no, en la mañana. No, en la mañana, en el mismo día. A ver, no se casó ella, aquí tengo los mensajes donde me está invitando a su boda en Miami. Pero la boda legal. Pero ¿a poco Ninel Conde ha hecho algo en su vida pensado? Todo lo ha hecho precipitado. No, todo lo ha hecho precipitado. Fíjate, Emilio, que la puedo criticar mucho, pero le salen bien las cosas. Bueno, le salió muy bien la polémica. Lo hace, yo creo, pensando en lo que después va a cobrar por el divorcio, por el embarazo, por la separación, por el pleito. O al contrario, lo que le van a cobrar. ¿Tú crees eso? Yo realmente creo que Ninel ha repetido un patrón de repente que no te das cuenta y que tal vez tendría que ir a una terapia, pero yo no la veo como una mala mujer maquiavélica que diga, me caso, me divorcio y entonces de mano... O sea, que el escándalo la persigue voluntariamente y la sección es que hace. Ella aprobó el escándalo ayer. ¿Por qué? Porque ella está en un campo minado ahorita de guerra. Entonces, lo primero que... O sea, los dos, tanto Giovanni como ella, se están agarrando de todo para lanzarse las bombas. Y eso, lo de ayer fue una bomba. Digo, si está muy enamorada y en medio de una pandemia donde no podemos juntarnos tanta gente, decide hacerlo. Pero el hecho de que sea casada, ¿qué le afectaría a Giovanni? Ay, claro, ¿cómo no le afectó? No, no le ayudaría a Giovanni. No le afectaría. Porque entonces él tendría como argumentos para decir tú estás recién casada, tienes a tu nuevo marido para que quieres ver al hijo. Ah, no, eso no tiene que ver legalmente. Aquí puede que Ninel ya no regresó con él. Pero acabo de pasar yo los documentos que llegaban a la redacción de primera mano donde Giovanni se ha negado a las videollamadas de Mamá Ninel con Emanuel. Cosa que me parece una bajeza tremenda. Y luego cambió procesalmente, o no sé cómo se diga, la dirección para que lo notifiquen. Entonces, como en un mes que lo notifiquen a ver si se puede. O sea, está retrasando y está dándole golpes a la mamá. Si ya tronaron, tronaron. Totalmente de acuerdo. Si ya quedó atrás la relación, pues ya, ¿para qué? Lo que sigue. O sea, aquí, si realmente quieren ver que el niño esté bien y que esté protegido por ambas partes, ¿qué más da si andas con uno o con otro? Mientras tú atiendas bien a tu hijo, mientras las horas que te toque verlo le des calidad, le des cantidad, creo que eso es lo importante. Más allá de con quién andas o no, porque la intimidad, bueno, de las dos personas serán adultos y lo llevarán a por casa. Pero si ninguno de los dos quiere ver bien a Emanuel. Ahora, no olvidemos de hace años bodas muy polémicas. La D'Alessio, todas se aventó polémicas, pero la última con el que le salió gay con el modelo este. Ay, la polémica. En la cena y en la fiesta y la D'Alessio en el coche durmiendo. La Guzmán cuando se casó con el gringo. La que le salió gay y en el que se casó. Los tamales de Ana Bárbara, los famosos ollas de tamales. ¿Qué sacó con los tamales? La famosa olla de tamales que nos sacó. Porque sacó una olla de tamales a los reporteros. ¿Qué tiene de malo? Por eso yo no estoy creyendo. Yo nada más digo que ahí sí. Ay, 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 que ya esto está completa. No te cumpliría la guajolota. La guajolota y el datoles. No se lo olvidan los datoles, Ana Bárbara. Pero si estábamos yendo, invadiendo el espacio, el momento privado, antes agradece que nos dio tamales. No, 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 no. ¿Qué nos vamos a hacer relajar? Time, time, time. ¿Se casó enamorada, Ninel? Sí, sí está enamorada, pero no fue con truco publicitario. ¿Se casó enamorada? No puedo mencionar lo demás. Ay, sí. ¿Se casó enamorada? No, no se casó. Yo digo que sí, que está enamorada, sí. Yo creo que sí se casó enamorada. Yo creo que sí se casó enamorada. ¿Va a durar este matrimonio? Un año, yo he puesto un año. Yo voy por 27 días, menos que la de Cristian Castro con la pianista. Yo un año, yo un año. ¿Va a durar esta moda? El enamoramiento dura tres días, tres meses o tres años. Ahí está. ¿A qué le apuestas? ¿Un tres? ¿Tres meses, tres días, tres meses o tres años? ¿Se casó? ¿Va a durar esto, Lalo? Yo no sé, yo creo que lo que dura, dura, dura la relación. Si basamos en eso, podría durar muchísimo. Oye, ahora, ellos ya se habían ido de luna de miel a Turquía. Muchas gracias, amigos queridos. Gracias por ser aquí. Gracias, Lalo. También en los cabos estuvieron. Un buen fin de semana. Mañana, no es la noche, nos encontramos con el programa de los muertos en el minuto del cambio de mi destino. Buen fin de semana.